¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso al avionazo. Hoy estamos en el aeropuerto internacional de Toluca en uno de sus hangares y FBOs. Yo diría que uno de los hangares más exclusivos que hay porque lo acaban de reinaugurar este año y es el hangar y FBO de ICCS y me acompaña hoy Mayra. Mayra es la que opera todo el FBO y el hangar aquí. Mayra, bienvenida al canal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por tenernos aquí Mayra y platícanos un poco, más allá de un hangar donde se guardan todos estos aviones que tenemos aquí atrás, platícanos qué hace un, bueno primero qué es un FBO y qué hacen los FBOs. Las siglas son en inglés, en español podríamos decir que es una guarda y custodia de aeronaves, donde tenemos la responsabilidad de la seguridad de todas estas aeronaves que pueden ver atrás de nosotros, de darles un servicio porque también manejamos pasajeros. En este hangar en Toluca no manejamos carga aún, nosotros iniciamos operaciones en Toluca como FBO, como hangar, el primero de marzo de 2019, es la última adquisición de ICCS, vamos por más. Y platicando un poco de ICCS, ¿dónde tienen ustedes FBOs? Y además platícanos un poco de la historia de ICCS. Ok, la historia de ICCS inicia en 1994 y inicia con un sueño del señor Albarrán. Y hay que tener esos sueños para ir sobre esto, ¿no? E inicialmente era ICS, International Cargo Services. En el 96 deciden dar servicio a pasajeros y se abren a la aviación ejecutiva y cambiamos a ser ICCS, lo que hasta ahorita persiste como International Corporate and Cargo Services. Y en 99, en 1999, empiezan a abrir sus FBOs. Hoy por hoy estamos en toda la República con agentes y con FBOs. Tenemos en Monterrey, en el aeropuerto Mariano, atendemos también en el del norte, en el mismo Monterrey. Estamos en Saltillo también. En Saltillo iniciamos primero con carga, ya estamos con el tema desde hace algunos años de pasajeros. Tenemos Chihuahua, Ciudad Juárez, Acapulco, Cuernavaca y Toluca, donde estamos a sus órdenes siempre aquí y en toda la red de FBOs de ICCS. Nosotros no tenemos aeronaves. Algunas aeronaves tienen administradores porque obviamente, bueno, las rentan para gente que la necesite, ya sea vuelos ejecutivos, de emergencia, de vacaciones, de lo que sea. No somos administradores. Nosotros en un FBO, lo que hacemos, bueno, en la parte del hangar, es coordinar con estos administradores o los propios dueños de las aeronaves, sus salidas nacionales o internacionales. Y esto conlleva tener una comunicación excelente con nuestros clientes porque si se les ocurre salir a todos a la misma hora, nosotros tenemos que coordinarnos para poder dar ese servicio en tiempo y forma con todos nuestros tractores, nuestro personal capacitado para los remolques, para el marshalling, para quienes no saben qué es el marshalling, son las señas a los aviones. Exacto. Y además, pues obviamente tienen que coordinar las recargas de combustible, tienen que coordinarse con las tripulaciones de vuelo para armar los planes de vuelo, solicitar autoridades, ¿no? Totalmente. Así es un vuelo internacional. Con tiempo tenemos que mandar. Cada aeropuerto es un poco diferente. Un poco diferente. Hay aeropuertos más chicos, más grandes, con más movimiento, con menos movimiento. Y dependiendo de eso, las autoridades también se abren a esta posibilidad de, bueno, me traes tu plan de vuelo antes. En un Toluca tenemos que coordinarlo con buen tiempo por el tráfico de aviación ejecutiva hoy por hoy en este aeropuerto. Sí, hay que recordar que, bueno, Toluca es el aeropuerto de aviación ejecutiva más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. Este, hay cientos de hangares aquí, cientos de aviones privados y también aviones ejecutivos. Y bueno, ustedes son uno de los principales hoy en día aquí en Toluca y pues se tienen que coordinar con toda la operación del aeropuerto. Fíjate qué interesante lo que dices. Sí, somos uno de los principales, sin embargo, somos de los recién llegados a Toluca. En el 99, cuando empiezan a abrir la red de FBOs, Ricardo Albarrán decide empezar a dar servicio en otras ciudades. Y estábamos en otras ciudades y en Toluca no estábamos. Y cuando se abre esta oportunidad de tomar este hangar, ponerle el letrero de ICSS, justo en el año que cumplimos 25 años, en el 2019, remodelar, hacer esta gran inversión, es como, wow, ICSS ya está en Toluca. Y venimos, bueno, pues, con todo. Bueno, no es nada más el hangar que, como pueden ver, ya está totalmente renovado, pero las instalaciones, las oficinas, la sala de espera, porque también se trata, pues, de la experiencia del pasajero, ¿no? Totalmente. Que llegue, se baje de su coche, está en la sala de espera unos cuantos minutos en lo que se termina de coordinar su vuelo y pueda abordar su avión y salir sin tener que llegar como a una terminal aérea, ¿no? O sea, me parece que como que los FBOs lo que hacen es que le permiten a los pasajeros, ya sean de compañías, corporativos o personas que tienen aviones, evitarse toda la aglomeración de las terminales y tener una atención mucho más personalizada, ¿no? Claro. Es llegar, recibirlos, tener la atención al cliente, cumplir con sus necesidades, subir el catering, porque también tenemos el servicio de catering. En algunos de nuestros FBOs lo tenemos de manera interna, como Monterrey, Acapulco, por citar algunos. Aquí en su momento lo vamos a tener, todavía falta la remodelación del edificio, pero en un año estaremos reinaurando y haciendo una reapertura ya al 100%. Entonces, a veces solicitan catering, nos piden transportación, no nada más aquí en Toluca, en toda nuestra red de FBOs o inclusive donde manejamos el tema de los agentes que atienden nuestros vuelos en el resto de los aeropuertos, en 74 aeropuertos más, nos piden coordinar transportaciones a su llegada o a su salida. Ok. Algunos nos piden, y algunos con especificaciones en la transportación, a veces nos piden seguridad para sus traslados. La gama de servicios de ICSS no se detiene en saca y mete el avión. Ok. Es como un concierge, digamos. Exacto. Se tramitan, hay un departamento de Flight Coordination Center que es 24-7, donde también a nivel internacional, bueno, pues nos piden los permisos del espacio aéreo, hacemos esos trámites. Correcto, porque es importante recordar que para sobrevolar el espacio aéreo se tiene que meter un permiso previo. Entonces, si tú vienes de Canadá o Estados Unidos y vas a Panamá o a Sudamérica y tienes que cruzar el espacio aéreo, lo tienes que coordinar ante las autoridades de acá. Es como cuando vas por carretera a Estados Unidos, tienes que pasar por autoridades y tener, pues, toda tu papelería para poder pasar. Igualmente aquí, un avión para poderse reportar de un país a otro necesita tener este permiso de sobrevuelo sobre el país. Y eso también lo hace ICSS. Ok. Pues perfecto, amigos. Pues vamos a dar un poco la vuelta por el hangar, ver alguna de sus operaciones, para que conozcan más sobre este hangar, sobre el FBO, el Fixed-Based Operator, que está aquí en Toluca de ICSS. Y Mayra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy a sus órdenes. ¡Disfrútenlo! Bueno, estamos aquí con José. José es un oficial de operaciones aquí en el hangar de ICSS en Toluca. José, gracias por estar con nosotros. Tenemos un precioso Challenger aquí atrás de nosotros. José, platícanos un poco, ¿qué hace un oficial de operaciones? Bueno, principalmente el oficial de operaciones se encarga de coordinar todo lo extra para los pilotos. ¿A qué me refiero? Viene siendo desde planes de vuelo, si lo solicitan un permiso, permisos de sobrevuelo, la coordinación de carga de combustible, comisariato para los pasajeros. Y ahorita que estamos con este Challenger aquí en la rampa, platícanos un poco, ¿cuál es su trabajo de rampa? Claro, mira, te explico. Principalmente vienen siendo los calzos. Tienen que estar acomodados perfectamente de manera vertical para que el aeronave, como no tiene los frenos puestos por el capitán, entonces de esta manera nosotros nos aseguramos de que no se mueva. Y además de eso, colocamos nuestros conos, se llama balizamiento, es en forma de diamante, son dos en la parte de atrás, uno en cada ala y uno en frente, para que estén conscientes, vaya, de que pueden ocasionarle algún daño a la aeronave o a su persona misma. En el marshalling, dependiendo del tipo de aeronave, es que tanta distancia debes de tomar, pero principalmente es para apoyar al piloto en el encendido de motores 2 y 1. Bueno, esto con la función de que si se prende fuego en el motor, nosotros lo evitemos de que suceda una catástrofe mayor. Y platícanos, ¿un oficial de operaciones tiene que estudiar la carrera de oficial de operaciones o cómo funciona? Es una, digamos, ¿eres un técnico superior aeronáutico? Sí, es correcto, es una carrera técnica, lo puedes encontrar en escuelas de aviación. Bueno, esto le sirve mucho a personas que quieren ser en un futuro pilotos, ¿por qué? Porque la teoría es casi la misma, entonces sí le beneficia mucho a la persona que si tiene dudas o no sabe si meterse bien en el medio de la aviación, bueno, esto le ayuda muchísimo. Ok, y platícanos un poco de en ICCS, están dando mucha oportunidad ahorita de que entren jóvenes oficiales de operación, ¿no? Sí, correcto. No, ICCS es una de las empresas que está apoyando mucho el talento vaya joven, en mi caso. Tengo otros dos compañeros que son de mi edad. Entonces sí, está apostando por las nuevas generaciones, dejando, en el caso de mi compañero Juan, él ya lleva 20 años de experiencia en el aeropuerto y bueno, así de esa manera vamos creciendo juntos, ¿no? Como empresa y como personas. Y bueno, espero que les haya gustado este video aquí en el FBO y Hangar, nuevo hangar recién estrenado de ICCS en Toluca. Si tienen alguna duda o lo que sea, nos pueden mandar sus dudas y además vamos a dejarles toda la información de ICCS en caso de que ustedes quieran hacer uso, pues, de las amenidades, del hangar, de los servicios, como pueden ver, de plan de vuelo, de coordinación de sobrevuelos del país, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues José, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, amigos. Cuídense. Chao. Chao. Chao.